Hola que gracia esta es que nos va a guardar la casa, no? ¿Qué casa? Bueno, algún día tendremos una casa, ¿no? Bueno, el guardián de mi casa, sí. Ya está, ¿vas a el guardián de mi casa tú? Sí. El guardián de mi casa, el Luna. Casa de Luna, de guardián. Un beso, no. Mami, ¿nos vamos con todo el día, sí? Sí. Y nos dormimos. Y nos dormimos. Y nos dormimos. ¡Gracias! 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 ¿Desde cuándo te controla? Yo te iba a pedir la verdad. ¿Cuándo te quería controlar, hombre? ¿Cuándo no estábamos y no nos veíamos cinco minutos al día? Cinco minutos. Que te dejas a tu padre mirar al sol y ya está. Porque yo quiero que ella ve la vida de tu madre. ¿Desde cuándo, Carmen? ¿Cuándo lo que quiero es que salgas de esa mierda? ¡Suscríbete al sol y ya está! ¡Suscríbete al sol y ya está! ¡Suscríbete al sol y ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!